Buen día querida estudiante, el día de hoy aprenderás a instalar el programa Fotos Narradas 3 para Windows. Vamos a empezar dirigiéndonos al explorador de Google, Internet, Ingreso y voy a digitar acá en el buscador Fotos Narradas 3 para Windows. Muy bien, ya digite aquí y presiona ahora la tecla Enter del teclado para que haga la búsqueda. Bien, voy a ingresar al primer enlace que dice Dauna Fotos Narradas 3 para Windows XP from Perú. Entonces voy a ingresar haciendo clic Me dirijo a esta parte, aquí voy a instalar, ya está el idioma en español y solamente presiono el botón descargar. Perfecto, aquí me indica que ya está descargando el programa. Ahora hago clic en esta flechita y selecciono la opción Abrir. Apareció esta nueva ventana, hago clic donde dice Ejecutar. Aparece una nueva ventana, vamos a empezar entonces a instalar. Presiono el botón Siguiente. Aquí, hago clic donde dice Acepto los términos de contrato y licencia. Ahora el botón Siguiente. Sigo presionando en Siguiente. Y por último, Instalar. Muy bien. Aparece una nueva ventana. Me dice, ¿quiere permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Coloco Sí. Y ya vemos que está instalando. Y por último, en el botón Finalizar. Muy bien. Voy a cerrar mi navegador. Y ahora ya tengo mi programa instalado en la computadora. Bien. Voy a realizar el primer trabajo. Un trabajo de prueba. Para esto voy a ingresar al programa de fotos narradas. Entonces, me dirijo al buscador. Hago clic y busco. Digito. Fotos narradas. Miren, como estaba digitando, ya me apareció acá la aplicación. Si aún no te aparece, tú sigue digitando. Hasta que la aplicación aparezca aquí. Bien. Como ya apareció, entonces voy a hacer clic aquí encima. Para ingresar a mi programa. Perfecto. Esta es la ventana de fotos narradas 3. Tengo tres opciones. La primera es Iniciar una narración nueva. Editar un proyecto. Y Reproducir una narración. Como nosotros, en nuestra primera clase, entonces vamos a seleccionar Iniciar una narración nueva. Y ahora en Siguiente. Bien. Apareció esta nueva ventana. Tengo acá el botoncito que dice Importar imágenes. Hago clic. Y voy a importar estas imágenes que yo los tengo guardadas en el disco D. Los selecciono. Y presiono el botón Abrir. Bien. Aquí ya apareció las imágenes. Pero esta es mi primera imagen. Quiero que esta imagen esté al inicio. Solamente selecciono y arrastro para mover. Bien. Este es un pequeño video con tres imágenes. Luego voy a ir al botón Siguiente. 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 Y por último voy a seleccionar donde dice Vista Previa. Para ver cómo está quedando mi video. Entonces acá puedo visualizar. Es un pequeño video de imágenes. Solo con tres fotos. Y voy a guardar este proyecto. En sí todavía no lo he guardado como un video. Vamos a guardarlo como un proyecto. Entonces nos dirigimos a este botón que dice Guardar proyecto. Lo voy a guardar en el mismo lugar donde está guardada mis imágenes en el disco D. Pero lo vas a guardar con el nombre Practica 01. Y clic en Guardar. Bien. Ya se guardó. Ahora voy a cerrar mi trabajo. Esa es la manera correcta que tú has realizado en poder instalar el programa y luego crear un proyecto. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias. Gracias.